Luis Miguel es interpretado en su serie por el cantante Diego Boneta. Fotografía, Instagram. Este viernes 25 de mayo, Varel 13 llevará a cabo en sus instalaciones un foro sobre la serie de Luis Miguel y posterior a ello programará una maratón musical del artista mexicano. La Luis Mitón inicia a las 8.30 p. May la entrada es gratuita. La reina de la plancha, Laura de León, comentó que la idea de la actividad es analizar en conjunto la serie que Netflix y Telemundo transmiten sobre el Sol de México. La idea de Luis Mitón nace por la adicción que tenemos a la nueva serie de Luis Miguel. Somos muchos fans quienes queremos conocer todos los secretos de nuestro querido Luis Mi, y compartir su dolor, alegrías, canciones, recuerdos, pero, sobre todo, sus secretos, que por tanto tiempo ha manejado de manera tan hermética. Por eso creamos una actividad completa, explicó De León, una de las organizadoras de la actividad. El foro estará a cargo de los periodistas Víctor Fernández y María Anella Cordero. También participará una profesional en psicología experta en adicciones y una representante del club de fans de la serie. Mediante un comunicado de prensa, Varell 13 agregó que el objetivo del foro es que cada invitado desde su área de conocimiento aporte visiones interesantes y distintas acerca del artista, la calidad de la serie, el casting, la ficción versus la realidad, el fenómeno de la producción y las expectativas sobre los misterios sin resolver acerca del artista. Todo sobre la exitosa serie de Luis Miguel en Netflix, sin spoilers, quisimos ir más allá que programar su música, y por eso estamos ofreciendo un espacio para teorizar, compartir, analizar, sufrir con él y odiar juntos a su padre, Luisito Rey. Contaremos con varias voces en el foro, pero también queremos escuchar la voz de todos los participantes. Y por eso adhiremos el micrófono para que los asistentes también se expresen libremente acerca del tema, porque todos tenemos nuestras teorías sobre Miki, puntualizó De León. Una vez concluido el foro, el VAR programará los mejores éxitos de Luis Miguel. VAR El 13 se ubica al final del barrio chino, en Avenida 14, San José. Luis Miguel, la serie que ha revelado viejos pleitos con el sol.